Como todas las noches y las madrugadas hay información importante, está pendiente nuestro compañero Guillermo Segura, reportero de NMAS. Guillermo, buenos días, adelante. Eric, buenos días, les saludo como siempre con gusto. Desafortunadamente con malas noticias, un accidente fuerte sobre el viaducto Miguel Alemán, justamente en el cruce con Gautemoc, también muy cerquita de la avenida Monterrey, un motociclista que circulaba por los carriles centrales. Desafortunadamente no se percató que enfrente de él había un camión de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y se impactó en la parte trasera. Hay que mencionar que en esta zona hay obras durante la madrugada. Todo parece indicar que no hizo caso de los señalamientos de desviación para salir a los carriles laterales. Continuó su recorrido justamente por los carriles centrales y se impactó con este vehículo. En este momento la circulación vehicular muy afectada justamente hacia el poniente de la Ciudad de México. Él venía justamente del aeropuerto con dirección hacia la avenida de los insurgentes y se impactó justamente contra ese camión de la Secretaría de Obras Viales. En este momento continúan cerrados justamente los carriles centrales del viaducto. Durante algunos minutos permanecerán así mientras se realizan los peritajes correspondientes y el levantamiento del cuerpo. tome sus precauciones si es que tiene que circular justamente por esta vialidad importante. Es el viaducto, repito, Miguel Alemán, con dirección hacia el poniente de la Ciudad de México, casi en su cruce con Cuauhtémoc, metros antes de llegar a la avenida Monterrey. Gracias. Gracias. Gracias.